Hoy estamos con Tassio Oliver, candidato de Izquierda Unida a las elecciones al Parlamento Europeo. Buenos días. Buenos días. Le queríamos preguntar por qué los partidos deben votar a Izquierda Unida en estas elecciones. Estas elecciones son fundamentales por tres cosas. Por otras muchas, pero por tres básicamente. Todo el mundo tiene que saber que hay un cordón umbilical, una fina línea que une las recomendaciones de Bruselas a decisiones, los memorándum y los tratados. Se deciden en Bruselas y luego nuestra cotidianidad. El gobierno de Madrid, el gobierno de Sevilla, el gobierno de Valencia, el gobierno de Berlín o de Roma empiezan en Bruselas. En tanto en cuanto allí se deciden el 80% de las políticas, hasta 126 competencias que tenemos delegadas en la Comisión Europea y en el Parlamento Europeo, se empiezan a decidir allí y los límites, los topes, el máximo y el mínimo legal que luego los estados pueden normalizar también se empiezan a decidir allí. Nada de diseñables asuntos como el de la economía y su flujo, como el de la agricultura, la pesca, el medio ambiente, la energía o el transporte, por ponerte algunos ejemplos, se empiezan a definir allí. Entonces, y como últimamente además se han empezado allí a definir de una manera errónea para Izquierda Unida, si el problema empieza allí, en estas especialmente más, tenemos que votar para solucionar el problema también de raíz, a nivel europeo, en Bruselas. Son esenciales. También son esenciales porque vamos a ver claramente constatado el cambio de tendencia en cuanto a la preferencia de votos de la sociedad española, pero también esperemos que sea la de los grandes arcos de la sociedad europea. Hay dos grandes partidos que han focalizado la acción de gobierno. En 34 años España solo ha conocido dos gobiernos o gobiernos bicolores, el Partido Socialista y el Partido Popular, pero es una situación que se reproduce también en Bruselas. Desde el año 86, que somos miembro de la Unión Europea, la Comisión Europea, desde hace también 22 años y 30 que somos miembros de ese proyecto, ha estado focalizada en estos dos partidos, centralizada por la acción de estos dos partidos, el Partido Socialista Europeo y el Partido Popular Europeo. Pues bien, estas son importantes porque si así estamos, en esta situación estamos, después de políticas generadas en estos 30 o 35 años con esta situación, es la primera vez también que claramente podemos decir no a estas políticas, no a estas opciones y apostar por otras fuerzas, no por otras alternativas. En tercer lugar, vamos hacia la consolidación del modelo que precisamente nos han propuesto estas dos grandes fuerzas en estos años, un modelo de Europa fundamentado básicamente en ayudar, en poner su interés en la defensa de los, bueno, de los intereses lobistas, no de grandes grupos financieros, de corporaciones industriales enormes, o si ponemos, reenfocamos el interés de Europa, insisto, seis años aplicando políticas que solo han provocado la desazón y las desigualdades entre la población europea, si ponemos a las personas y a la gente en el centro de esa política. Europa hablaba hasta hace 15 o 10 años de justicia social y hoy eso es una quimera, se ha ido desmantelando poco a poco, despiezando los estados sociales que eran pues un paradigma, un paradigma entre el estatalismo soviético y el capitalismo salvaje anglosajón, un paradigma que permitía que la mayor parte de la población tuviera los mecanismos necesarios para ser más y mejor felices. Se trata de eso ahora, o sea, si se consolida el entramado inhumano en el que se ha convertido la Unión Europea y sus decisiones económicas, o si volvemos a recuperar pues aquello que significaba Europa, redistribuir la riqueza, el valor de la política y de los intereses de la mayoría para contraponerlos al interés económico, ¿no?, y de la voracidad del mercado, que ya sabemos que hay que controlar. A pesar de esto, las últimas encuestas advierten de una alta abstención que podría ponerse manifiesto el día 25. Su propio lema de campaña es el poder de la gente, tratar de movilizar a todos los ciudadanos a que vayan a votar. Sí, precisamente por eso, porque creemos que la otra parte esencial de estas elecciones se trata acerca de que entienda la gente de que todos los espacios que no ocupemos políticamente, de que todo el voto que no emitamos políticamente, de que todas las voces que no levantemos políticamente serán ocupadas, levantadas o votadas por otras opciones, ¿no? Y la configuración de esas grandes líneas de trabajo hacia las que se dirige el Estado y el llamado de la Unión Europea depende de que nosotros nos organicemos y expresemos nuestra voluntad. La única manera que tiene del pueblo la gente, la mayoría social, que ha sido la maltratada. Y estoy hablando del 85% de la población. Estoy hablando de la clase media, estoy hablando de los pequeños y medianos empresarios, estoy hablando de los desempleados, de las amas de casa, estoy hablando de los estudiantes. El 85% de la población hemos visto cómo hemos perdido poder adquisitivo y calidad de vida en estos seis años, ¿no? Pues como entienda o no entienda esta gran cantidad de población, Mañuela, pero también de otros países, que se tiene que activar políticamente para defender sus intereses, que de eso se trata, estamos perdidos. Y por eso apelamos precisamente al poder, porque también se habla en estas cuestiones del poder, de dónde reside el poder y cómo se ejerce, y a su voto. El único instrumento que tiene la mayoría social para anteponer sus intereses a los de otros grupos que ya actúan de manera opaca es el voto y la democracia. Y hay que activar el voto necesariamente. ¿Qué ocurre? Que esto no le interesa a los dos grandes partidos. No van a echar ni una lágrima, decía el compañero José Llamace, no van a echar ni una lágrima a los dos grandes partidos porque nos quedemos en casa sin votar. Hay ejemplos de sobra conocidos, de gobiernos rígidos, férreos, de decisiones estructurales muy difíciles de tomar, que se han tomado con votaciones o después de someter a plebiscito, con votaciones que no han llegado ni al 30 o al 40% de la participación. Entonces, no votar hoy es legitimar una posición y una línea de trabajo que es la que trae la Unión Europea y hacerles ver a Merkel y hacerles ver a la troika de que quizás no tenemos suficiente, que debemos estar contentos con la línea que tiene Europa. Bueno, pues la demostración de que no estamos contentos ni de que está sirviendo para nada es precisamente apelar al voto y mostrar una alternativa. Esta campaña a las elecciones europeas está un poco bipolarizada por los grandes partidos, tanto con debates a dos como con múltiples actos en los que se lanzan ataques uno a otro. ¿Qué opinión tiene de los cabezas de lista, tanto de Miguel Arias Cañete como de Elena Valenciano? Lamentable, me parece lamentable. Capitalizan el debate en un rifirrafe vacío de contenido. Europa no está en el centro del debate político ni del Partido Popular ni del Partido Socialista. Hablan de cuestiones accesorias en las que sí encuentran diferencias, de cuestiones más pegadas al terreno, por ejemplo el aborto, la cuestión soberanista, pero parece que ni tienen capacidad de vincular estos asuntos a Europa ni tampoco les interesa hablar de Europa a pecho descubierto, como se suele decir. Entonces, ¿qué evidencia esto? Bueno, que la desafección y la desvinculación de la política en estas elecciones con respecto a la población les viene bien. Y lo otro que evidencia es que tiene muy difícil de explicar el hecho de que allí han estado votando el 75% de las ocasiones. Lo mismo, que están de acuerdo en todos los tratados y grandes líneas económicas que se han aprobado e impuesto a los estados desde Europa en el 100% de las ocasiones, que hay 28 comisarios europeos, 7 de los cuales son del Partido Socialista Europeo, por lo tanto también han estado en el inicio de la toma de decisiones a nivel ejecutivo, en la comisión, y que hay 13 estados, entre ellos el nada pequeño y nada desdeñable tampoco de Alemania, 13 estados en los que gobiernan juntos o se ayudan a gobernar. No les interesa que el resto, que la mayoría de la gente, que la población española, entienda que existe una connivencia de intereses entre las élites de este Partido Popular, las élites de este Partido Socialista, y que no tienen nada que ver con militantes y simpatizantes, lo digo, y las élites de determinados sectores financieros, económicos, que manejan los hilos sin necesidad de ser refrendados. Entonces, ¿capitalizan el debate? Bueno, lo monopolizan, porque capitalizarlo en cuanto a propuestas, en cuanto a alternativas, en cuanto a qué han estado haciendo y explicarlo, y qué quieren hacer, en absoluto, hay una ausencia absoluta de propuestas y una pobreza dialéctica que me sorprende y hasta cierto punto me enfada, ¿no? A mí, a todos los que estamos, bueno, en la alternativa. Sobre propuestas, casi 6 millones de españoles, según la última EPA, no tienen empleo y muchos de esos ciudadanos están llamados a votar, en su mayoría. ¿Qué proponen ustedes para solucionar este drama en el que se está convirtiendo la búsqueda de un trabajo o obtener un propio trabajo? Soluciones sencillas, sencillas, viables y además clásicas desde el punto de vista de las teorías económicas, ¿no? Se han puesto en marcha antes y en eso se sustentaban los estados sociales de derecho europeo. Redistribuir la riqueza, dónde está el dinero, cómo lo conseguimos y con esa riqueza invertirlo en líneas de producción desde lo público de determinados sectores. Energías renovables, tercer sector, cuidado de metros mayores y, bueno, nichos concretos. La agroindustria española sería tremendamente importante fomentarla con estas líneas, ¿no? En definitiva, un 3% de cada estado a la Unión Europea con ese dinero iniciar un proceso de reindustrialización de zonas completas que podrían crear en el plazo medio de entre 5 y 10 años 11 millones de empleos utilizando la política para lo que está, la institución para lo que está, recapitalizar el estado y con ese dinero y con esa capacidad recaudatoria también invertirlo allí donde nos convienga estratégicamente, ¿no? ¿Qué ocurre? Que se han desmembrado los mecanismos actuales para que se haga eso, ¿no? Se toman decisiones, se imponen austeridades y líneas enteras de trabajo se desmantelan. Por ejemplo, el fomento de las energías renovables, el lobby de las eléctricas, lo ha parado hasta el año 2020, se desmantelan líneas enteras de inversión sin que podamos decidir democráticamente, ¿no? Por lo tanto, a esta recapitalización, digamos, de los estados-nación y de la propia Unión Europea con visos sociales, le tiene que ir acompañado una recapitalización democrática, democrática. Pero es completamente posible, es completamente posible. Ten en cuenta que, por ejemplo, las grandes empresas españolas tributan al 3,5%. Ten en cuenta que hay una mirada de paraísos fiscales a los que se han opuesto controlar, tanto Partido Popular Europeo como Partido Socialista Europeo, una propuesta de la izquierda europea en el Parlamento para controlar esos flujos y se han negado. Ten en cuenta que hay 85 personas que tienen la misma riqueza que 250 millones de europeos en Europa. O sea, es un problema de redistribución de la riqueza, ¿no? Cuando más rica es Europa y peor repartida está esa riqueza. Entonces hay que tomar de nuevo las riendas de las instituciones, de los estados, para reequilibrar un poco la situación. Y también es muy importante decirle no al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, porque eso va a suponer el segundo desembarco de Normandía, como yo lo llamo. Eso va a suponer libertad ancelaria y que todos los productos de las empresas muy bien situadas, además, porque han pasado la crisis y están con más capacidad financiera, tienen un tamaño medio mayor que las europeas y, sobre todo, también una mayor implicación con China, va a suponer que todos esos productos y servicios de Norteamérica desembarquen en calidades de igualdad de competencias, cuando la igualdad de principios de acción no es la misma, ¿no? Desembarquen en Europa. Resultado, aquellas industrias, pequeñas y medianas industrias, competitivas, y solo está el arco alemán y escandinavo en condiciones de asegurarlo, podrá competir en igualdad de condiciones. El resto de la pequeña y mediana industria de Europa, fundamentalmente los países del sur, está abocada a la desaparición, ¿no? Y a generar más desempleo. Entonces, tan importante es recapitalizar a los estados y reinventar en determinados sectores como decirle que no a este tratado. ¿Qué queríamos nosotros? Lo propusimos en el Congreso, que por lo menos el pueblo supiera de qué va a ser tratado y si hiciera un referéndum al respecto. Hay que decir que ni Partido Popular, ni Partido Socialista, ni UPyD estuvieron de acuerdo acerca de someter a referéndum a este tratado. Por supuesto, CIU y PNV tampoco. Otro de las lacras que están monopolizando muchas noticias es la corrupción. Llámese Gürtel, llámese Los Eres, llámese Los Papeles. Hay un montón de casos de corrupción en el que PP, PSOE, incluso CIU, tiene un caso Pallerols. Bueno, hay un montón de casos de corrupción en España. ¿Qué se podría hacer ante esta situación? Ser tajantes, ante la golfería metida en la institución, ante la mano larga, ante el aprovechamiento, ser tajantes. Yo creo que seguramente no es tanto el nivel de corrupción que tiene España, que es alto, pero comparable al de otros estados, como la sensación de impunidad. La sensación de impunidad. Y deberíamos de ser expeditivos, rápidos y tajantes. Eso pervierte un sistema democrático. Y hay situaciones también, como la de los sobres, los maletines o las puertas giratorias, que también, sin ser legalmente corrupciones, sí son perversiones del sistema democrático. Porque intervienen de una manera opaca, a través del dinero, de la influencia económica que pueda ejercerse un partido político, en las decisiones que finalmente toman las instituciones, pasándose por encima al programa, pasándose por encima a los votos. Entonces, hay que ser tajantes. Uno de los pactos de silencio que el Partido Popular y el Partido Socialista, por eso usted decía que no están llevando las riendas del debate político, es que no hablan de algunas cosas. Uno de los pactos de silencio que tienen, que tuvieron en el pasado debate, que fue una pantomima lamentable también, es precisamente no tocar el tema de la corrupción. Tímidamente, Elena Valenciano aludió a los viajes a Suiza, por parte de miembros del Partido Popular, pero no se habló de atajarlo, y tampoco de la mirada de casos que tienen, cada uno en sus filas, estos partidos. Que no es comparable, ni muchísimo menos, a las que tenemos otros. Y muy orgulloso de más que estoy de eso. Usted se presenta como una alternativa, una alternativa a los actuales grandes partidos y bipartidismo. ¿Qué le diría a ustedes a esas personas que abogan por una gran coalición, un término que se ha puesto de moda en las últimas semanas? ¿Qué es falsa? Esa gran coalición ya existe. Estructuralmente no se ha tocado nada que ayude a redistribuir esa fuerza y disposición de poder, y también de dinero. No se ha tocado nada, eso ya existe sobre el terreno. Ellos teatralizan, ejemplifican de manera un poco patética a veces, diferencias superficiales, pero están en el inicio de las decisiones y en la propia estructuración del poder en España. Yo digo, vuelvo al principio, han estado en todos los gobiernos desde el inicio de la democracia, ¿no? Los mismos partidos y las mismas familias. A la gente le diría que es hora de cambiar, sobre todo, por salud democrática. Salud democrática. Las alternativas que ponemos sobre la mesa hoy en día, la izquierda, la izquierda plural, en la que además estamos desde socialistas de izquierda, ecosocialistas, izquierdistas clásicos, y también muchas organizaciones sectoriales que defienden sectores concretos, son las únicas soluciones que hoy son solventes. Porque encontramos que los seis años que llevamos aplicando, como alumnos aplicados, tanto Zapatero como Rajoy, las directrices a las que nos encomiendan desde la Unión Europea, han fracasado. Han fracasado. Entonces, hoy la apuesta solvente es la de recapitalizar el Estado y de que el Estado sirva para lo que nunca debió dejar de servir, que es servirle a la mayoría, poner un poco de coto a esos intereses desalmados de las grandes corporaciones y redistribuir la riqueza, insistimos. Porque es un concepto clásico de la socialdemocracia, ¿no? La socialdemocracia de izquierda, la reala, de los años 60, 70, en el mercado europeo. Sé que cuando oímos a esta peña hablar de supuestas diferencias, pero estar en el inicio de las decisiones, cuando le oímos hablar de socialdemocracia, llenándose de la boca y luego no querer tocar, por ejemplo, los paraísos fiscales, por ejemplo, atajar la corrupción de raíz, por ejemplo, luchar contra el blanqueo del dinero negro, ¿no? Entonces, no nos lo creemos, ¿no? Es el momento de decirle, oye, mira, por aquí no. No tenéis credibilidad y no vais a volvernos a engañar. Pues muchas gracias por habernos atendido y suerte el 25 de mayo. Nada a ti, encantado.